Música ...que es de dos profesoras que vos conocéis y bueno, ya sabéis que si alguna vez ha habido algún parejeo o algún rollito por aquí por el instituto ellas lo sabían seguro y no había ningún secreto que se le resista así que yo quiero dar la bienvenida con un fuerte aplauso a... ...para nosotros dos yo creo que es un gran honor que estar aquí para dedicarme estas palabras en nombre de los compañeros y empezamos, ¿no? ...empiecen pues, bueno, yo quería decir, recordáis cuando a los estudiantes de la ESO que decía, ¿cómo se dan vuestras caras cuando llegáis a segundo bachillerato? bueno, pues aquí están sois realmente los mismos alumnos vivos con esas ganas de hacerlo todo ávidos por vivir, por experimentar lo todo por comerse el mundo pero lo que sigue estando desde luego es mucho más alto porque, Dios mío, es genial ¿cómo han crecido? ¿pero ese Álvaro? yo no sé lo que le han dado yo no sé lo que le han dado ella os ha dado clase a todos yo a muchos de nosotros en varios años a otros económicos con los pasillos o las evaluaciones con la guardia cuando hablábamos las dos de que hoy vamos a decir esta noche coincidíamos en que en que esto que hay entre nosotros ha sido un aprendizaje nosotros os hemos intentado transmitir espero que haya sido así conocimientos sobre unas lenguas que adoramos y vosotros os habéis dado también mucho nos vamos a quedar con lo mejor de vosotros vuestra sonrisa sincera la sencillez, la amabilidad, la alegría en fin y decíamos las dos bueno, ellos que se llevarán vosotros que os lleváis habéis dicho muchas cosas y llegasteis eso hace seis años en el Ithaca que como sabéis habéis nombrado todo lleva el nombre de ese poema tan bonito de cabajes y realmente cuando ya llegasteis a nuestro centro ya habíais empezado nuestro viaje al Ithaca de cabajes y quizás llegasteis para llenar vuestra maleta llegasteis a este puerto para llenar vuestra maleta de lo que dice cabajes de ébano de nácar coral y os lleváis quizás todo eso os lleváis matemática filosofía química informática tecnología lenguas modernas y antiguas os lleváis un montón de cosas pero seguro que también os lleváis como dice cabajes esos perfumes sensuales esas anécdotas esas vivencias maravillosas que habéis tenido porque habéis hecho de todo habéis como decía Carmen habéis sido voluntarias habéis organizado cineforums habéis hecho quintana habéis hecho teatro habéis representado a Obama y al Trump habéis hecho con la dieta es que lo habéis hecho todo y habéis viajado pero con ese espíritu con el corazón abierto para llenarlo de tolerancia y de respeto sé que porque os acompañé a ese buquillo que Cracovia nos enfrentó a todos a la miseria humana cuando visitamos los de ellos Bergen unió lo que ya estaba unido pero reflejó esos vínculos entre vosotros y también con los profesores que os acompañamos por supuesto con los que nos visitaron porque ese inolvidable Manolín quedaba para nosotros en el corazón de la vida y ese intercambio ese viaje a París menos mal que contamos con la lucha que tenemos que nombrar hoy en Parón Salvador que mal es tan malo que espantó a ese loco que nos perseguía por la noche cuando llegamos a París no olvido tampoco a las entrevistadoras que nos perseguían por la turista y aquel circuito de agua brava que más de uno trago agua tantas anécdotas que hemos acumulado estos años y los tres cuantísimo crees que hemos hecho en la Chandelier que era en febrero pero vamos los hacíamos en cualquier momento siempre teníamos la excusa perfecta cuántos pasé con poses cuántos dialoguitos aprendidos cuántas recetas hechas en casa con mejor o peor resultado cuántos proyectos y tuini cuántos exámenes en el que entraba todo y ya en este último año con los cotilleos pero bueno eso venía de antes también las terapias de grupo las confidencias las confidencias en los intercambios eso es lo mejor en la sal de la historia pero también bueno hemos acumulado con meteduras de patas concursos sin premios varios de ellos hemos hecho aquellas ferias de las naciones el zoco y esas maravillosas lluvias de positivo todo, todo eso sé que es más un amado y es parte de lo que soy como nosotros hoy sé que ahora comenzáis continuáis no comenzáis no hay otro viaje os vais de este puerto y os vais ansioso pero sé que también temeroso por lo que he hablado con algunos de vosotros pero como las palabras que dice cabajes tenéis que recordar que ni a los les trigones ni a los ciclos ni al salvaje poseidón encontraréis si no los lleváis dentro de vuestra alma porque es verdad que los monstruos no están ahí fuera los llevamos dentro todos nosotros y yo creo que en este puerto mal que bien os hemos enseñado un poquito enfrentaros a muchos de ellos así que espero que podáis ir adelante y sin miedo contad también con vuestros padres os quieren y os pueden dar muy buenos consejos escucharlos porque con el paso con el paso del tiempo os daréis cuenta de que los enfados los límites las preocupaciones tenían una razón de ser ser agradecidos y agradecerle su tiempo su desvelo y su sacrificio luchad para conseguir vuestra pasión aquello que queráis conseguir aquello en lo que os queráis convertir siempre nos encontramos en medio de una mezcla de bien y de mal de hechos correctos y de equivocaciones pero la esencia de la vida es saber que se enmarañar todo eso no permanezcáis inactivos sin expectativas sin ilusión sed libres para decidir para tener vuestros propios criterios aunque otros no lo compartan todo eso os hará fuertes y libres efectivamente nosotros lo que esperamos es que sigáis en ese camino aprendiendo de los sabios que os vais a seguir encontrando en el camino que pedimos todos que ese camino sea largo pero que no os apresuréis como decía Carmen disfrutad de absoluta entre cada momento del camino y sabemos yo creo que todos vosotros lleváis una maleta bien cargada de recursos este puerto no ha sido malo ha sido yo creo que bastante bueno y vosotros habéis sido excelentes marineras así que buen camino y buena suerte